y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo editar el archivo host en windows y esto principalmente lo van a utilizar aquellas personas que estén en escuelas o que lo manejen ya más de manera profesional o de manera laboral o estén en el ámbito laboral o tengan un negocio tengan un equipo y tengan quizás el descuido de que una persona pueda entrar a una página no por ejemplo facebook o youtube de esta manera se pudiera bloquear el acceso a esa dirección o esa página pues bueno para esto vamos a ir al menú de inicio y buscar un explorador de archivos aquí le vamos a poner explorador de archivos para que se nos abra esto y pues bueno vamos a ir al disco local se vamos a ir a la carpeta de windows vamos a ir a system 32 y vamos a ir al apartado que dice drivers de aquí nos vamos a pasar a la carpeta que dice etc y aquí generalmente podemos encontrar el archivo llamado host lo que vamos a hacer es copiarlo y pegarlo en el escritorio para que nos deje modificarlo ese es el error más grande que yo he notado y pues para poder verificar de tener el control de aquí es importante no tener habilitado esta casilla vamos a deshabilitar esto y pues le vamos a dar a aplicar y aceptar y vamos a editar este vamos a darle por ejemplo a abrir con blog de notas vamos a darle a aceptar y aquí generalmente pues se puede redireccionar no que en este caso es el host de manera local entonces lo que vamos a hacer es copiar esta dirección que es la dirección ip local la vamos a colocar aquí abajito y aquí pudiéramos estar colocando las direcciones de páginas que queremos bloquear por ejemplo aquí le voy a poner si cleaner que obviamente este es un ejemplo no vamos a ir al sitio oficial y vamos a copiar nuestra dirección no por ejemplo si cleaner puntocom vamos a darle copiar y la puedes colocar completa o sin el triple w aquí ya pues depende de cada quien igual los espacios no tienen nada que ver simplemente es para dar un poquito de orden y pues bueno si tú quieres leer un poquito más acerca de lo que significa cuál es la función y demás pues lo puedes traducir no pero básicamente te dice que se utiliza para colocar mapas de direcciones y bloquear en algunos sitios que generalmente suelen ser peligrosos o páginas de contenido delicado o sensible por decirlo así entonces aquí pues puedes bloquear este tipo de páginas donde sale la diosa que es lena paul por ejemplo entonces pues hecho esto vamos a guardar simplemente archivo guardar y si tú editas sobre el archivo del escritorio vas a poder realizar esos cambios y ya lo único que tienes que hacer es volverlo a arrastrar aquí si nos sale el control de cuentas de usuario o la notificación de del administrador o navegador de archivos le daríamos reemplazar aquí le daremos continuar hay que asegurarnos contar con permisos administrativos es decir tener la cuenta principal y si nosotros volvemos a abrir con el blog de notas ya se nos estaría mostrando la la modificación en cuestión no entonces se podría decir que ahora cuando alguien intente conectarse a la página pues va a estar bloqueada no entonces pues bueno a veces tarda un poquito en reaccionar en aplicar los cambios pero si funciona y este pues de esta manera se puede editar no creo que lo principal aquí sería mostrarles cómo modificarlo porque a veces tú le das guardar y te sale guardar como .txt o antiguamente se necesitaba de un editor de texto avanzado como por ejemplo notepad++ para que te dejara hacer los cambios pero en este caso lo estamos realizando sin instalar absolutamente nada entonces el objetivo del tutorial es modificar el archivo sin necesitar ninguna herramienta externa y obviamente de hecho incluso en los tutoriales de linux en algún momento lo llegué a sacar explicando la función del host en los linux y les mostré un perfil de github ese perfil de github se dedica a rastrear todas las urls que se consideran peligrosas o dañinas y crea una tipo lista negra no y lo único que tienes que hacer es pues reemplazar ese archivo y meter todas esas direcciones en tu archivo host y de esta manera tienes bloqueado casi casi es como hacer la tarea del antivirus pero de manera manual y bueno eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado céntrense únicamente en que se pudo modificar esto es simplemente para poder editarlo ya en próximos vídeos les voy a explicar más adelante cómo funciona ya que pese a que se puede decir de manera muy simple es muchísimo más complicado de lo que parece entonces el tutorial nada más está enfocado a cómo realizar modificaciones al archivo host nada más y pues bueno eso sería prácticamente todo y pues suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye ah y también porque pues ya estoy dando por hecho que si entraste a este vídeo o buscaste las soluciones porque ya sabes de qué se trata el archivo host entonces es la solución al problema de no poder guardar o editar el archivo y pues bueno sería todo por mi parte nos vemos en la siguiente bye bye ¡Gracias por ver!